Un agradecimiento muy especial al Grupo y Constructora Bolívar, a Colombia Líder, por haber tenido en cuenta a Armenia como una de las capitales en donde pudimos dictar cursos de capacitación en SECOP, contratación, entre otros. De esta manera, trabajando de manera conjunta, sector público, sector privado y la academia, es como vamos a sacar adelante nuestro país. Muchísimas gracias.